1, 2, 3, 4 Somos Ángel y Jessy, vivimos en nuestra máquina de los sueños y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad. Nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero. Quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una de estas aventuras. ¡Suscríbete al canal! Todo el día en el aislamiento térmico que va a llevar la lágrima AS-5. Como pueden ver ya está aislado, estamos dejando que seque y una vez que seque vamos a pasar a hacerle el forrado y el recubrimiento. Otro equipo trabaja en el trailer. Aquí está el AS-5 que se vendió con proyecto de camperización y ya estamos en la mitad. Hay que tenerlo terminado antes de Semana Santa. Como pueden observar, el cubículo de baño está casi listo. El mesón está en desarrollo. Aquí es el mesón de cocina y lavaplatos. Y aquí lo que va a ser la zona de dormitorio y sala. Rincón del taller. Estamos trabajando en el AS-5. Como se pueden dar cuenta, ya hay muchas cosas avanzadas. Este es el mueblecito que va a ser la mesa de noche. Aquí va a quedar el sofá cama que es 100% espuma y tela. Los chicos están trabajando acá nada más y nada menos que en la cocina. Este carro está por irse. Está muy pocos días. Y vean la novedad. Un mini trailer con cubículo de baño, muchachos. ¿Quién se lo esperaba en un carrito tan chiquito? Entonces, tenemos cocina, baño, dormitorio y sala comedor en un solo espacio. Desde el otro costado les estamos mostrando cómo están Jesse y Banner armando esta parte. Y miren, el cubículo es completamente sellado. Se levanta la compuerta de cocina exterior. Entonces queda cocina para preparar alimentos desde el interior y desde el exterior. Es una cocina muy funcional, muy bonita. Bueno chicos, aquí trabajando con nuestros mecánicos locos. Les vamos a mostrar cómo hemos ensamblado baño y cocina en este campo. Estos son los nuevos depósitos de este trailer. Como les dije, ahora los hacemos en madera plástica. A la medida, con su diseño. Si hubiéramos querido hacerlo con curva hacia arriba, cualquier cosa. Lo hubiéramos podido hacer. Si hubiéramos necesitado hacerle una muesca allí. Lo hubiéramos podido hacer porque eso es lo bueno de trabajar la madera plástica. Tenemos tanque de aguas blancas. Entra el agua desde acá arriba. El reaprovisionamiento es muy simple. Al lado de la llave baja y llena el tanque. Y allá está, por donde va a salir el de la bomba. A su vez va a ser el respiradero. Y por acá vemos que llega el agua del lavaplatos al tanque de aguas negras que tiene una válvula en la parte de abajo y nos permite evacuarlo por este costado. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos ya montada la estufa, montado el lavaplatos. Una canequita de basura que le vamos a hacer muy simpática y muy bonita. Por otro lado tenemos ya lo que es el sistema de baño. Bueno, el cubículo de baño. Que como se dan cuenta lo hacemos también en la madera plástica. Lo que nos permite que las mismas paredes sean parte del plato de ducha. Sellamos aquí con un antapón. Su marco. Y este va a llevar simplemente una cortina. Podría llevar puerta o cualquier cosa. Sin embargo, en este no le hemos hecho puerta por la forma, la curvatura. Entonces va a llevar su cortinita acá. Ya tiene listo su sifón. Y está preparado para pintar. Estamos alistando los últimos cajones. Para empezar a embellecer este lindo trailer. Ya tenemos listo el tema de la claraboya. Vamos a empezar con toda la parte eléctrica. Tenemos semana y media para terminar con este bonito juguete. Y como ya estamos en los últimos días de este proyecto. Hemos pasado el trailer a zona cubierta. Porque se viene todo lo que es el proceso de embellecimiento interno y externo. El equipo en pleno casi que está trabajando en ese trailer. Y en el camper track de salir. Ya nos quedan muy poquitas cosas en la Iveco. Que solamente de remate. Solamente hay un chico allá. Y al chip y su click que le estamos también metiendo toda la parte. Acá tenemos a Michael. Que está trabajando en los soportes. Que van a ser los guardabarros de la S5. Aquí ya tenemos a este lado las dos bases principales. Para colocar ya lo que es el guardabarros. Vaner está trabajando en la parte superior. Alistando lo que es el brazo hidráulico. Para la compuerta. Porque vamos a empezar a embellecer este niño. Y se necesita todo en su lugar. Para saber que se debe quitar. Y que poner en el momento de la pintura. Bueno muchachos. Y aquí nuestro amigo Aner. Ya se está graduando como técnico. En estufas de campers. Ya logró instalar la cocina. Y está funcionando. Y está funcionando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.